En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Pues llenos de alegría, nos hemos reunido aquí, querido hermano, para bendecir pues estas lonas con la Madre de la Virgen María, la Patrona del Seco. Esta imagen será un signo de cuán grande y profunda es la relación de la Santísima Virgen con Cristo y con su Iglesia. Santa María en efecto es la Madre de Cristo, imagen visible del Dios invisible, y ella misma es imagen, figura y modelo de la Iglesia. Imagen en la que la Iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera ser. Figura en que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo. Modelo en que se apoya a la Esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica. Vamos a asistir con atención y fervor a esta creación sagrada. Escuchá ahora, hermano, las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. Isabel dijo a voz en grito, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que visite la Madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Palabra del Señor. Yo creo que es un día continuación de la fiesta en esta semana que celebramos del dulce nombre de María. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a Jorge, al Ayuntamiento, a Francis, que se nos ocurrió, ya que se hizo precisamente allí para el día de San Isidro, que estábamos confinados, todavía no se había abierto el estado de alarma. Y entonces se ocurrió de poder poner una lona con la imagen allí de San Isidro. Entonces, ahí hablando el otro día cuando estábamos preparando la celebración, y por qué no podíamos poner la imagen de la Virgen, la patrona del sesmo, aquí también para que cuando las personas pasen, como por desgracia la capilla está cerrada, nada más que los domingos se abren, por lo menos puedan tenerla, se les pueda rezar, y podamos sentir la intercesión y el cariño de la madre. Uno se ve, o así, como está en niña, cuántos problemas tenemos, cuántas situaciones, lo estamos viendo, personas que hasta encuentran poco sentido a la vida y los problemas nos ahogan, llegamos un momento a no encontrar sentido a nada. Y cuánto sufrimiento hay, cuántas preocupaciones. Qué bonito sentir que ahí descansamos en el hombro, descansamos en el corazón de la Virgen. Y ella nos dice, no os preocupéis, yo estoy aquí, yo soy tu madre. Y ahí sacamos pues toda la fuerza. Por eso vamos a pedirle de una manera muy especial que interceda, pues por el sesmo, por la estación, por todo cártama, y para que esta situación dura que estamos viviendo con la epidemia del coronavirus, que nos afecta a todos, ¿no? La situación económica que se avecina cada vez más difícil, que es muy complicado poder hacerlo, ¿no? Que sintamos la protección, la cercanía de la Virgen. Y que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que no nos desanimemos. Problemas vamos a tener, pero vamos a salir adelante. Esa es la fuerza que hay que sacar siempre. Y esta imagen de María y este recuerdo de la Virgen María como patrona de la barriada del sesmo, que nos lo recuerde y nos anime a seguir adelante en este trabajo y en este esfuerzo que tenemos. Vamos a pasar ahora a la bendición. Te alabamos, Señor, Dios inefable, que antes de la creación del mundo, constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas. Y en tu admirable designio de bondad, uniste a Él a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la nueva Eva, que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora pobre y humilde a quien salió, de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles, que han elaborado vuestra lona con la imagen de la Santísima Virgen, gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contempla con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar el género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colpe de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre en la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, y a toda la barriada del seno, y a todo nuestro ayuntamiento, y nuestras barriadas, y nuestras ciudades de Cártama, la estación de cada uno de los barrios, pues, nos conceda el Señor la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Andamos. Andamos. Bueno, pues ya está. Entonces la cantamos hoy.